Acabo de estar el fin de semana en Matamoros, en Reynosa, en Nuevo Laredo. Usted nos presentó esta situación migratoria por el cambio del llamado título 42. Y sí, muchos migrantes, pero afortunadamente sin violencia. Y ya está bajando el flujo migratorio y se quedaron con las ganas nuestros adversarios y los que lucran con el asunto migratorio del otro lado de la frontera. Visité aduanas, estuve, les comenté en Matamoros, y me fui por carretera de Monterrey a Matamoros y por carretera de Matamoros a Reynosa y saludando a la gente y bien. Y sí, sobrevolamos en helicóptero de Reynosa a Nuevo Laredo y pudimos constatar que no hubo problemas en lo migratorio y también hay afortunadamente tranquilidad.